La Biblia en un año, día 26 Salmo 101 Dios mío, Tú eres justo y fiel, por eso quiero cantarte himnos. ¿Cuándo vendrás a visitarme? Quiero vivir una vida correcta y demostrar en mi propio palacio que no guardo malos pensamientos. No quiero poner los ojos en la maldad que me rodea. No quiero nada con los desobedientes. Odio todo lo que hacen. Me alejaré de los malos pensamientos y no participaré en nada malo. Destruiré por completo al que hable mal de su amigo. No soportaré a mi lado el que se crea más importante y más inteligente que los demás. Pero sí me juntaré con la gente obediente de este país. Solo estará a mi servicio quien lleve una vida correcta. Ningún mentiroso podrá vivir bajo mi techo. Ningún hipócrita podrá estar en mi presencia. Arrojaré de la ciudad de Dios a todos los malhechores. No pasará un solo día sin que yo destruya a todos los malvados del país. Salmo 102 Dios mío, escucha mi oración. Atiende a mis ruegos. No tardes en responderme cuando te llame. No me des la espalda cuando me encuentre angustiado. La vida es como el humo y se me escapa. Los huesos me arden de dolor. Parecen carbones encendidos. Me siento muy afligido. Hasta parezco hierba marchita. Ni ganas de comer tengo. Y hasta los huesos se me ven. Es muy grande mi angustia. Estoy tan triste y solitario como un buitre en el desierto. Como un búho entre las ruinas. Como un gorrión sobre el tejado. Hasta he perdido el sueño. No pasa un solo día sin que mis enemigos me ofendan. Hasta me echan maldiciones. Mi comida y mi bebida son mi propio llanto. Te enojaste. Te llenaste de furia. Me levantaste para derribarme después. Mi vida va pasando como las sombras en la noche. Me estoy marchitando como la hierba. Pero tú, mi Dios, eres el Rey eterno y vives para siempre. Un día te levantarás y tendrás compasión de tu pueblo. Ese día ha llegado. Ya es tiempo de que lo perdones. Nosotros estamos a tu servicio y amamos a la ciudad de Jerusalén. Verla en ruinas y entre escombros nos causa mucho dolor. Dios mío, todas las naciones te adorarán. Todos los reyes de la tierra reconocerán tu grandeza. Tú reconstruirás a Jerusalén y así demostrarás tu poder. Prestarás toda tu atención a los ruegos de los desamparados y no dejarás de atenderlos. Que esto quede por escrito para los que aún no han nacido. Para que alabe a Dios el pueblo que está por nacer. Mientras Dios miraba desde su palacio celestial, se fijó en la tierra. Al escuchar los lamentos de los presos condenados a muerte, los puso en libertad. Por eso en Jerusalén se alaba su nombre. Por eso en Jerusalén se le cantan alabanzas. Todos los pueblos y reinos se juntan para adorarlo. En el transcurso de mi vida, Dios puso su poder para humillarme y para acortar mi existencia. Entonces le rogué. Para ti, Dios mío, los años no tienen fin. No me lleves en plena juventud. En el principio, tú afirmaste la tierra. Tú mismo hiciste los cielos. Pero se irán gastando como la ropa y un día los destruirás. Pero tú me mantendrás firme. Siempre serás el mismo y tus años no tendrán fin. Nuestros hijos y nuestros nietos estarán a tu servicio como lo estamos nosotros. Y vivirán contigo para siempre. Salmo 103 Con todas las fuerzas de mi ser alabaré a mi Dios. Con todas las fuerzas de mi ser, lo alabaré y recordaré todas sus bondades. Mi Dios me perdonó todo el mal que he hecho. Me devolvió la salud. Me libró de la muerte. Me llenó de amor y de ternura. Mi Dios me da para siempre todo lo mejor. Me hace fuerte como las águilas. Mi Dios es un juez justo que reconoce los derechos de la gente que sufre. A Moisés y a los israelitas les dio a conocer sus planes y lo que esperaba de ellos. Mi Dios es muy tierno y bondadoso. No se enoja fácilmente y es muy grande su amor. No nos reprende todo el tiempo ni nos guarda rencor para siempre. No nos castigó como merecían nuestros pecados y maldades. Su amor por quienes lo honran es tan grande e inmenso como grande es el universo. Apartó de nosotros los pecados que cometimos del mismo modo que apartó los extremos de la tierra. Con quienes lo honran, Dios es tan tierno como un padre con sus hijos. Bien sabe nuestro Dios como somos. Bien sabe que somos polvo. Nuestra vida es como la hierba que pronto se marchita. Somos como las flores del campo. Crecemos y florecemos. Pero tan pronto sopla el viento. Dejamos de existir y nadie vuelve a vernos. En cambio, el amor de Dios siempre será el mismo. Dios ama a quienes le honran y siempre les hace justicia a sus descendientes, a los que cumplen fielmente su pacto y sus mandamientos. Mi Dios es el Rey del Cielo. Es el dueño de todo lo que existe. Ustedes, sus ángeles poderosos, que cumplen sus mandatos y llevan a cabo sus órdenes, alaben a mi Dios. Y ustedes, sus ejércitos, que están a su servicio y cumplen su voluntad, alaben a mi Dios. Y ustedes, sus criaturas, que llenan todos los rincones de todo lo que existe, alaben a mi Dios. Yo, por mi parte, alabaré a mi Dios con todas las fuerzas de mi ser. Salmo 104 Alabemos a nuestro Dios con todas nuestras fuerzas. Dios mío, tú eres un Dios grandioso, cubierto de esplendor y majestad, y envuelto en un manto de luz. Extendiste los cielos como una cortina, y sobre las aguas del cielo pusiste tu habitación. Las nubes son tus carros de combate. Viajas sobre las alas del viento. Los vientos son tus mensajeros. Los relámpagos están a tu servicio. Afirmaste la tierra sobre sus bases. De allí jamás se moverá. Cubriste la tierra con el agua del mar. Cubriste por completo la cumbre de los cerros. Pero lo reprendiste, y el mar se retiró. Al oír tu voz de trueno, el mar se dio a la fuga. Las aguas subieron a los cerros y bajaron a los valles hasta llegar al lugar que tú les habías señalado. Tú les pusiste límites que jamás deben rebasar para que nunca más vuelvan a inundar la tierra. Dios mío, tú dejas que los arroyos corran entre los cerros y que llenen los ríos. En sus aguas apagan su sed las bestias del campo y los burros salvajes. En las ramas cercanas, las aves del cielo ponen su nido y dejan oír su canto. Dios mío, tú con tu lluvia riegas desde el cielo las montañas. Tu bondad satisface a la tierra. Tú haces crecer la hierba para que coma el ganado. También haces crecer las plantas para el bien de toda la gente. El pan que da fuerzas, el vino que da alegría y el perfume que da belleza. Los cedros del Líbano, árboles que tú mismo plantaste, tienen agua en abundancia. En ellos anidan las aves. En sus ramas habitan las cigüeñas. En las montañas más altas viven las cabras monteses. Y entre las rocas se refugian los conejos. Tú hiciste la luna para medir los meses y le enseñaste al sol a qué hora debe ocultarse. En cuanto el sol se pone, llega la oscuridad. Es la hora en que rondan todos los animales del bosque. A esa hora rugen los leones y te reclaman su comida. Pero en cuanto sale el sol, corren de nuevo a sus cuevas y allí se quedan dormidos. Entonces, nos levantamos para hacer nuestro trabajo hasta que llega la noche. Dios nuestro, tú has hecho muchas cosas y todas las hiciste con sabiduría. La tierra entera está llena con todo lo que hiciste. Allí está el ancho del mar con sus grandes olas. En él hay muchos animales, grandes y pequeños. Es imposible contarlos. Allí navegan los barcos y vive el monstruo del mar con el que te diviertes. Todos estos animales dependen de ti y esperan que llegue la hora en que tú los alimentes. Tú les das y ellos reciben. Abres la mano y comen de lo mejor. Si les das la espalda, se llenan de miedo. Si les quitas el aliento, mueren y se vuelven polvo. Pero envías tu espíritu y todo en la tierra cobra nueva vida. Dios nuestro, que tu poder dure para siempre. Que todo lo que creaste sea para ti fuente de alegría. Cuando miras la tierra, ella se pone a temblar. Cuando tocas los cerros, ellos echan humo. Que los pecadores desaparezcan de la tierra y que los malvados dejen de existir. Dios nuestro, mientras tengamos vida, te alabaremos y te cantaremos himnos. Recibe con agrado nuestros pensamientos. Tú eres nuestra mayor alegría. Alabemos a nuestro Dios con todas nuestras fuerzas. Sí, alabemos a nuestro Dios.